METE NEVE Y AQUÍ UNA VAINA DIRIZÍ Y QUE COMO DRAKÍ UNA VAINA DIRIZÍ Y QUE COMO DRAKÍ E-e-e, DACÁ UF Diketín, DAKÁ UNA VAINA DIRIZÍ Diketín, DAKÁ METE NEVE Y AQUÍ UNA VAINA DIRIZÍ Diketín, DAKÁ Diketín, DAKÁ Y QUE COMO DRAKÍ Diketín, Diketín, DAKÁ Diketín, DAKÁ Diketín, DAKÁ UNA VAINA DIRIZÍ METE NEVE Y AQUÍ UNA VAINA DIRIZÍ Y QUE COMO DRAKÍ Diketín, METE NEVE Y AQUÍ UNA VAINA DIRIZÍ Y QUE COMO DRAKÍ Diketín, METE NEVE Y AQUÍ UNA VAINA DIRIZÍ Y QUE COMO DRAKÍ Diketín, METE NEVE Y AQUÍ UNA VAINA DIRIZÍ Y QUE COMO DRAKÍ Diketín, METE NEVE Y AQUÍ UNA VAINA DIRIZÍ Y QUE COMO DRAKÍ Diketín, METE NEVE Y AQUÍ UNA VAINA DIRIZÍ Y QUE COMO DRAKÍ Ika como dati Digiti No hay tu me voy a ti Una vaina difícil Ika como dati Eh 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 Tacata Digitim Takta Digitim Takta Ika como dati Digitim Digitim Takta Digitim Takta Digitim Takta Una vaina difícil Te-te-te Tacata Huh Digitim Takta Una vaina difícil Ticketing, 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 Ticketing Diggity, diggity